¡Hola a todos! Yo soy Cerso y estamos otra vez en este juego estilo Piggy en The Cat, que somos bebés y el gato malvado nos persigue. Y hoy estamos con Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Por favor, decime que esta vez el gato no nos va a arañar. Todavía no vi de qué se trata el capítulo 2, pero acaba de salir, así que lo vamos a probar. Si quieren que sigamos subiendo videos del gato, tienen que dejar todos muchos likes y vamos. A empezar. Ahí estamos en el capítulo 2. Vamos a elegir IA, que es el bot, para hacerlo más difícil y empezamos. Capítulo 2, el orfanato. ¿Por qué las cosas malas siempre tienen que estar en un orfanato? No, estamos en un orfanato. ¿Por qué? Si somos bebés. Oh, oh. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue quién? Ah, la otra bebé. Estamos siguiendo a otra chica, ¿no? Oh, oh. ¿Estamos persiguiendo a alguien? Necesito encontrarla. No, pobrecito, ¿por qué estamos tan tristes siempre? Ok, tenemos que encontrar a nuestra amiga bebé. Empezamos. Antes de que sea muy tarde, encuentra la llave para escaparte. Ok. A ver, Andrés, si encontrás algo, avísame, ¿eh? A ver, ¿de este lado? Hay alguien que tiene una tarjeta roja. Me parece que vi a Vicky con una tarjeta roja. ¡Ah! ¡Nos encerramos! Justo entre el mismo lugar que vos abrimos la puerta al mismo tiempo. ¿De este lado no hay nada? ¿Todavía tiene música de Navidad este juego? ¿En serio? ¡Hola, bot! No, ¿pero qué le pasó al gato? ¡Azul arriba! A ver si viene el que tiene la tarjeta azul. ¿Pero qué le pasa al gato Easy? ¡No, no, no! ¡Mirá el tomillo del gato! Y hay un chico que está petrificado ahí de ese lado, mirá. A ver si viene la tarjeta azul, por favor. ¡Ahí está Gatti! ¡Gatti, virá acá! A ver, vamos a entrar rápido. Está retrabado el bot, no sé qué le pasó. Bien, tengo tarjeta rosa, para abajo. ¡Gatito! ¿Qué le pasa al gatito? Está como me... ¡No, no! ¡Dale! ¡Me trabé con alguien y me mató! Ahora sí, empezamos. Acá necesitamos tarjeta naranja. Tarjeta rosa ahí. Bien, la azul, si no me acuerdo mal, era arriba. Vamos arriba. Total, mientras que vayan buscando la llave naranja y eso. Y adentro del azul creo que estaba la rosa, si es que no cambié de lugar. Ahí están llevando la naranja. Cuidado que aparece por acá el gato, André. Abrí. Muy bien. ¡Ah, no! ¿Qué tengo? ¡Tengo la llave inglesa! Esto me parece que es... ¡Oh, oh! ¡El gato, el gato! ¡Está matando a todos! ¡Cuidado que está detrás tuyo! Bajo. Bien. Aquí hay que traer la rosa. Ahí hay alguien que tiene la tarjeta barata. ¡Pero no la está usando! ¿Y esto? No, la llave inglesa no va acá. No sé dónde se usa. A ver, que venga acá. ¡Vení solo! ¡Vení solo! ¡Vení solo! Abrí la puerta, por favor. Ahí abrió. ¿Qué hay? Tarjeta roja. ¿Te acordás dónde estaba la puerta roja, André? No tengo ni idea. Yo tampoco. Pará. De este lado nunca vine. ¿Qué hay de este lado? ¡Ah, mirá! Que hay que usar un pico. Ok. ¿Y dónde hay que usar la llave inglesa? Acaban de abrir algo. Ah, mirá. De este lado sigue el juego. No me he dado cuenta. Ayuda. Bien. Tarjeta verde va de este lado. ¿Puedo pasar por acá? ¡Ay, que no paso! No me pasa la cabeza. Soy tan pelón y tan cabezón que no puedo pasar por el agujero. A ver. Solo tiene la rosa. Solo tiene la rosa. ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Vení solo! Creo que si no encuentra dónde va, podría agarrar otra cosa y después venir a agarrar esto. ¡Vení solo! ¡Abre acá, por favor! A ver si abre. Bien. Vamos. Pasamos de este lado. Ay, Dios. Hay tanta gente que nos abre la puerta. ¿Es rosa o es violeta eso? ¡What?! ¡Se ha aburrido alguien! ¡Aponisito dentro, Andrea! ¡Sos hacker! Y hay alguien más que... Dios, se están buggeando todos. Pero me he buggeado. No sé cómo es algo de aquí. No tengo idea. Para. Voy a ver dónde puedo poner la llave inglesa o si encuentro otra cosa. Acá hay una caja fuerte. No creo que sea para la caja fuerte, ¿no? ¡Es para la caja fuerte! ¡Qué demonios! Llave blanca. Tengo tarjeta blanca. ¡Acá está la llave blanca! Bien. Abrí a blanca. ¿Qué tengo? ¡Tengo un código! Ok, ¿el código que va en la puerta? ¿O va en otro lado? ¿La llave inglesa ya lo usamos? No, el código no va acá. No sé dónde va el código. Seguramente tenemos que buscar algo más. ¡Ah, que hay tarjeta verde que tiene solo! ¿Y dónde va la tarjeta verde? Tenemos que jugar la puerta verde. ¿Ahí adentro qué tarjeta hay, André? ¿Vos qué estás ahí adentro? Una azul. Tarjeta azul. ¿Dónde va la azul? Bueno, es como celeste, pero está aquí dentro donde hay que poner la tarjeta también. Ok, ok. Acá necesitamos un pico. ¡Dios, no tenemos tiempo! ¡Cala verde! Bien, ¿qué hay? ¿Esa llave de qué es? ¿De la salida? No, no creo que ya no se escape de vos. Si faltan un montón de cosas. Solo tiene la llave de la salida, no creo, ¿no? Vení solo a ver. Probemos esta tarjeta acá. No es de ahí, ¿no? No, no es, no es, no es, no es, no es. ¿Y dónde es esa llave? No tengo idea de dónde es la llave que agarró solo. Ah, mira, había otra violeta acá. Creo que la violeta es esa y la rosa es donde estás encerrada. Te juro, André, estoy tratando de buscarla, a ver si te puedo liberar. ¡Ah, solo tiene el pico! A ver si eso nos... Ah, ya veo que está la tarjeta rosa ahí. El tema es que queda re poco tiempo. Dale, solo, corre. Vos sabés dónde tenemos que ir, perro. Abrí. Bien. ¿Qué agarró? Ah, mira el código acá. Bien, tarjeta gris. Salí de la habitación. Sí, 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 ahí te abrí solo. Bien. ¿Te abrió? Que no, que acabo de salir. Ah, ok, justo abrió. A ver, ahí fue a buscar la tarjeta gris, me parece solo. Si llega, es un genio. Porque creo que ya nos podemos escapar después de eso. Vení solo, vení por acá. Vení por acá, solo. Ahí. ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Viene solo! ¿Y solo? ¡Dale solo! No, se fue por otro lado. Ay, dio toda la vuelta. ¿Será la escapatoria esta? Capaz que ya nos escapamos, eh. Yo pensé que nos teníamos que escapar por la puerta principal, pero me parece que por acá abajo ya nos escapamos. ¿Sí? ¡Sí! ¡Nos escapamos! Cinemática. No, estamos llorando, pobrecito. No tengo otra opción. Voy a tener que saltar en las alcantarillas. Y nos metimos. Ok. Entraste a las alcantarillas. Pero el miedo, se está acercando el miedo en el peligro. ¿Tú qué? No era tan difícil, eh. Quería jugar el modo player, pero no se puede. Literalmente. A veces pones player y toca bot, a veces elegís el capítulo 2 y eliges el 1. Hay dos muy raros en tanto en este juego. Pero me gustaría ver qué hay en la habitación rosa que todavía no la vi. Y ahí está por aparecer. Espero que no aparezca al lado mío. ¡Ah! Literalmente apareció en la habitación donde entré. ¿Por qué le pasa a la cinemática? ¿Por qué hay gente que está jugando en la cinemática? Dime, puse la cinemática. Hay alguien que estaban agarrando una llave mientras estaban empezando el juego. No entendí nadie. Y vieron que hay alguien que se cayó al piso. ¿Qué? Ok, ya sabemos dónde no tenemos que ir. La puerta naranja la abrieron rapidísimo. No entiendo por qué. El nivel 1 de este juego andaba re bien. De hecho, me había re gustado. No sé qué pasó ahora. Y creo que lo que combina acá es ir abriendo las puertas de atrás para adelante. Igual en estos lados no hay nada, ¿no? A menos que... Ah, creo que en una estaba el candado acá. Ok, el candado y velete está acá. Por lo menos aprendemos eso. Y de este lado no hay nada. Tengo la llave rosa. La llave rosa puede ser para allá o para acá. Pero... A ver, vení, vení. Creo que es para acá. Vení. Acá. A ver si es de acá. No, es de la puerta rosa. ¡Vamos a la puerta rosa! Luis Pro se tostó un poco, ¿no? Me parece que se fue de vacaciones y se quemó con el sol. Sí, se fue a la playa. Vamos a la playa. Ok. No entiendo por qué nos escapamos por las alcantarillas y me voy por la puerta. Pero bueno, me sirve. Abrimos acá. Llave celeste. La usamos acá porque estaba ahí al lado. ¡Y no hay nada acá adentro! Así hay. ¿Qué es esto? Fire. Pero no tengo nada en la mano. ¿O sí? ¿What? No, no tengo nada. Ah, sí tengo algo. Tengo como un botón en la mano. No entiendo. Bueno, tenemos que seguir buscando cosas. A ver. ¡Gatito! ¡Mishi, mishi, 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 mishi! Funcionará. Ya veo que me mata el gato ahora. ¡Disparo! ¿Le pegué? ¡Sí! ¡Le pegué! ¡Sí! Acá traen la llave inglesa. Vení, Vicky. Ey, Vicky. ¿Por qué eres tan Vicky? Ya es blanca. ¿Dónde era la blanca? No me acuerdo. Me parece que en alguna parte de abajo... ¿Dónde era la blanca? Te juro que no me acuerdo dónde era la blanca. ¿Arriba? Cierto que la blanca no tenía color la puerta. ¡Oh, la verde! La verde va en la cocina. Cuidado, permiso. Está re bug este mapa. Mirá cómo lo trabado que está el gato. ¡Hola, gato! ¿Me ves desde acá? ¡Hola! Ni pelota el gato. A ver, entonces de este lado. Abrimos acá. Perfecto. Tenemos esta de acá. Esta es la de la alcantarilla. Pero para eso necesitamos el pico. ¡Eh, picho! ¡Bicho, yo peco, Berti! Y el pico creo que estaba arriba. ¿Podré agarrar el pico sin que el gato me mate? Creo que estaba en la sala donde spawneé al gato. Si es que no cambia de lugar. ¡Hola, gatito! ¡Mishi! ¿Qué haces? Tengo miedo de entrar ahí. ¡Yo entro! Ok, ok, ok. ¿Qué hay acá? ¿El pico? ¡Tengo el pico! André, agarrá de arriba el escritorio de la tarjeta esa que hay ahí. ¡Oh, mira cómo lo sigue! ¡Mira cómo lo sigue el gato! ¡Gato! ¡Gatito! ¡Miau, miau! ¿Dónde va? ¡Ush! ¡No, no, no, Gati! ¡No! ¡Lo agarró a Gati! ¡Ah, me sigue el gato! ¡Me sigue el gato! ¡Sale, gato! ¡Sale, gato! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Ah, ah, ah! ¡Le hablo en japonés a ver si me entiende! Para, ¿puedo bajar por acá? ¡Rápido! ¡Sulco! ¡Oh! ¡Se... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rápido, cubre! ¡No entras por ahí, cabezón! ¡No pasa por la escalera! Hicieron el mapa y no se dieron cuenta que al gato no le entraba la cabeza por la escalera. ¡Oh, llave roja! Bien. El código debe estar arriba con... ¡Ah! El código es lo que abre la reja. Con razón. Y la puerta roja está arriba. Pero, ¿ves? Ahora es la segunda vez entendimos más cosas. ¿Y el gato? Está a trabajo abajo. No creo que suba, ¿no? ¡Hola, gato! ¡Ah! Me choqué contra la puerta. ¡No! Tengo ya y viol. ¡Ah! Sí, la ya y violeta es para la cerradura que querías abrir antes, André. Ahora sí se puede abrir. Ahora bajamos. Perfecto. Cerramos acá. Abrimos acá. Abrimos acá. ¡Tengo el código! ¡Listo! ¡Eh! Me cerraron la puerta a la cara, loco. ¡Ahí voy, André! ¿Qué haces en el piso? ¿Estás limpiando el piso? Sí. ¿Estás pasando el troppo en el piso? Bien. Abrimos acá el código. ¡Yupi! ¡Yo salto! Ahora no entiendo por qué saltamos sin la cinemática después estamos arriba o vuelta. Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en el próximo video. Te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!